Este instante ha sido el momento más complicado en la vida deportiva de Radamel Falcao García. Un planchazo y una lesión, rotura del ligamento cruzado anterior, más de seis meses por fuera de las canchas y perderse el Mundial Brasil 2014 era el saldo que dejaba este flagelo en la vida del Samario. La recuperación, lenta y dolorosa, pero el Tigre supo rugir y de nuevo volvía a los campos de juego, esta vez a Old Trafford, vistiendo los colores del Manchester United. Posterior a esto, el Chelsea confió en el colombiano, pero la falta de ritmo y los pocos minutos lo dejaron casi toda la temporada en el banco. Retornó al Mónaco, club que le está dando lo que más necesita el colombiano, confianza y minutos. Este fin de semana marcó este gol en la victoria de su equipo 3-0 ante el Rennes en la Liga 1 de Francia. Tiemblan los arqueros rivales, pues al parecer el Tigre está de regreso.